Y el cambio lo hacemos todos, las cosas primero se las imagina, se las sueña, se las empodera, se las lleva adentro y luego poco a poco se van convirtiendo en una feliz realidad, con la fuerza de los sueños que se van empezando a convertir en realidad en hechos concretos como esta pequeña obra, pero gran obra también, porque es fruto del esfuerzo de ustedes, del cariño de ustedes, de la dedicación de ustedes, elevando nuestra dignidad y nuestra calidad de vida, eso es lo que nosotros queremos, vivimos y sentimos, triunfo aquí donde empieza Piñas, está empezando a cambiar con esa escuelita, la cual también la estamos apoyando y falta mucho más, que nos reclame y nos pide Don Clever y lo vamos a seguir apoyando, con muchísimo gusto, porque es nuestro compromiso, nuestra pasión es el servicio colectivo y simplemente en estos cinco años de administración, lo que vamos a hacer es cumplir nuestra palabra y hacer honor a la gente que tiene eso, que tiene valores y principios que se cultivan aquí, especialmente aquí, en los sectores más alejados, donde se forma la gente valiosa, yo tengo el gusto y el honor de compartir con Nelio León ahora, que más allá de amigo y consejal, es un consejero del alcalde, porque con el... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!